Hola amigos, ¿qué tal? Bueno, hoy vamos a grabar un pequeño vídeo ya que estamos pasando por unos momentos difíciles, unos momentos raros y quiero daros unos pequeños consejos para que pasemos, porque esto pasará de la mejor manera posible, ¿vale? Vamos a dar unos consejos sobre alimentación, sobre entrenamiento al final de este vídeo os dejaré algunos ejemplos prácticos sobre entrenamiento y mandaros mucho ánimo, ¿vale? Hay que mantener la calma, hay que mantenernos positivos, quedarnos en casa para que esto pase cuanto antes Bien, algunos consejos sobre alimentación que os quiero dar Ahora, debido a la inactividad de mantenernos en casa, vamos a tener menos requerimiento calórico por lo tanto debemos bajar nuestras calorías Muchos preguntáis, ¿de qué macro debo bajar más? Yo os recomiendo bajar por igual la cantidad de tanto de proteína, grasa y carbohidratos Podéis, para que os sea sencillo, de vuestra dieta que tenéis habitualmente, vuestra dieta base podéis hacer una reducción de un 25-33% de las calorías totales de cada comida y de los 3 macro por igual, ¿vale? Bajáis un 25-33% y en principio esa misma dieta os valdría Ok, es importantísimo Ahora estáis en casa y se nos olvida beber agua, tenemos menos sed Debemos hidratarnos bien, ¿vale? Es muy importantísimo Bien, en cuanto a nutrición, simplemente con esos dos consejitos sería suficiente Mantener la dieta, ya que ahora debido a la inactividad que vais a tener es más importante aún con esa pequeña reducción de calorías un 33-25% es suficiente Manteneros bien hidratados Siempre podéis usar la regla de un litro por cada 25 kilos Para un atleta de 100 kilos, pues 4 litros de agua, ¿vale? Bien, eso por el lado de nutrición Luego, respecto al entrenamiento Aquí es donde más estamos sufriendo Donde peor lo estamos pasando a la gente que nos gusta entrenar Veo que mucha gente tiene mucho material en casa Ese no es mi caso Yo no tengo ningún material en casa No tengo nada para hacer cardio No tengo ningún material para trabajar muscularmente Por lo tanto, en este vídeo voy a dar consejos para los que, como yo, no tenéis ningún material ¿Vale? Bien Yo recomiendo hacer dos trabajos Dos trabajos, dos de entrenamiento Por un lado, un trabajo más aeróbico y por otro lado, un trabajo más centrado en trabajar muscularmente Esto va a ser difícil ya que no vamos a poder llegar a la intensidad necesaria con la que solemos trabajar Pero bueno, para pasar estas semanas y tener el mínimo bajón físico o incluso no tenerlo nos va a servir ¿Vale? Bien En cuanto a aeróbico Yo recomiendo el modo Tabata ¿Vale? Siempre estoy hablando para gente que no tiene nada de material en casa El que tiene en su casa bicicleta, cinta, pancos, mancuernas Prácticamente puede montarse un entreno normal Pero el que no tenemos nada de material en casa como en mi caso, como he dicho antes Podemos hacer como ejercicio aeróbico un Tabata ¿Vale? Que esto significa Bueno, es un trabajo variando las intensidades Pueden ser 30 segundos de sentadilla con salto 10 segundos de descanso 30 segundos de flexiones 10 segundos de descanso 30 segundos de abdominales 10 segundos de descanso Así hasta completar unos 5 minutos ¿Vale? A priori puede sonar suave pero es un trabajo demandante Pues podéis hacer esto, por ejemplo, por la mañana a modo de cardio y luego por la tarde podéis hacer un entreno más específico más intentando mantener vuestra masa muscular dando un estímulo a vuestra masa muscular Aquí os voy a ahora poner unos ejemplos prácticos haciendo yo algo en casa como os digo, sin nada de material y espero que os sirva ¿Vale? Como no podemos llegar a las intensidades que necesitamos y que solemos trabajar en el gimnasio vamos a aumentar frecuencia aumentar densidad bajar tiempos de descanso vamos a favorecer el resto de variables dejando la intensidad bajo mínimos ya que no podemos aumentarla porque no tenemos peso para llegar a las intensidades necesarias ¿Vale? Pero bueno vamos a trabajar vamos a mantenernos activos vamos a mantenernos positivos vamos a aprovechar el tiempo de la mejor manera posible y pensar que saldremos de esta saldremos reforzados apreciaremos más las cosas y como os digo muy importante manteneros positivos manteneros tranquilos manteneros activos y hacer vuestra dieta para que cuando esto pase el impacto físico haya sido el mínimo bueno amigos os dejo ahora el ejercicio el entrenamiento como os digo práctico y os deseo que paséis esta semana lo mejor posible mucho ánimo y un fuerte abrazo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!